¡Suscríbete! 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 ¡Iêm grabao los mitos! ¡Listo para la batalla! Descendiente azteca, primo de los mayas El Big Chupo loco from the East Bay Flats De la vieja escuela, homeboy, check the tats Me dicen los chicanos Al Capone, the drug for familia es mi escuadrón Soy de sangre fina, con la misma rutina Me acabo las botellas cuando voy a la cantina Si no me entiendes, no eres soldado Somos locotes en this golden estado Caipas, tierra del terremoto Donde la gente sueña de ganarse loto Pero la realidad es que la vida es dura Siempre corriendo de la pinche jura Me dicen basura pero me vale gorro Escupiendo juego desde que era morro Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego Así lo hacemos locos o no te hagas way Tomando las paredes from the beta LA Si no me conoces, pues abre los ojos You must be blind, you need to wear some anteojos Soy veterano, fuerte cuando pego Always mean mugging like te mato Danny Trejo Agacho ciega con lo que ando escupiendo I can't hold back, cause mi sangre está hirviendo Como no nieto, siempre digo la verdad Me junto con los compas de la vecindad Que manejan lowriders y pistean un chingo Y te hacen llorar como si fueras Kiko No soy rico, pero si tuviera lana Pagaba pa' que tocara Ramón Ayala Con tragos amargos se prendió el fuego Si entiendes mentes cuando escupo fuego Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego El radio pega duro, socando Vicente Los peñas y rancheras dedicadas a mi gente Vinciando con la raza, andamos feliz Que culpa te dice a Javier Solís Much love to the music Del tiempo pasado, las influencias de ayer no se me han olvidado José Ardera de Jiménez, Chelo y muchos más Música pesada pa' terminar hasta atrás Con botellas de chinaco, saprón y cazadores Terminamos tumbados como las gemelas torres Me cae corona, pacífico y modelo Bien heladitas, mandadas pa'l cielo Pa' todos los amigos y familia difuntos Esta rola es dedicada, disfrutamos juntos Y un trago pa' la raza, yo nunca me rajo Escupiendo juego como un gargato Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego Don't you stop, don't you stop, stop Escupiendo juego como un gargato Si entiendes mentes cuando escupo fuego Como les dije cabrones Como Chavina Michoacán That's the way we ride, man Un copino de old school classic shit This beat was created By none other than Bottle Indigo Sounds And we out, biatch Chach 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina